Con la mano arriba, sí, con la mano arriba, arriba, arriba. Arriba, con la mano arriba, arriba, que se va a comer. ¡Corre, corre, corre! ¡Venla, ven! Le gusta a mí, al estejo. A todos los bailes, la llamo, y sigue, mira, más. ¡Venla, ven! Le gusta a mí, al estejo. Hay todos los comillos que estejo, se pega, se va a ver. Que la champeza va a la machaca, va a pegar el pico. Con la mano arriba, se va a correr, no le caerá, va a pegar el pico. ¡Venla, ven! Le gusta a mí, al estejo. A todos los bailes, la llamo, y sigue, mira, más. ¡Venla, ven! Le gusta a mí, al estejo. Todas las comillas, el pico, se pega, se pega, otra vez. ¡Venla, ven! ¡Venla, ven! ¡Venla, ven! ¡Venla, ven! ¡Venla, ven! ¡Venla, ven! Ay, sube la queso Ay, sube la queso Ay, sube la queso Ay, ay, ay Ven 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 Le gusta a mi Aleteo Ven Ven Le gusta a mi Aleteo Y que la champe Ay, la marcha Pega, pega, pega Horriba, pega Horriba Ven Ven Le gusta a mi Aleteo A todos los bailes la llevo Y si que tiras va a ser Ven Ven Le gusta a mi Aleteo Solo conmigo que teo Se pega, se pega otra vez Ven Va, 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 va Es que ella es mi nena fina Guau, guau, guau Ella es la que me fascina a mi Guau, guau, guau Ella a mi si me camina No le importa lo que digan Guau, guau Ella es la que me fascina a mi Guau, guau Ahí yo me voy a Paluca Ahí yo me voy a Paluca Arriba 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 Ahora está contenta Ya me dice que la pegue contra la pared Hey, hey Se quita el pico Quiere encendida a mi Voy a chulirme Hey, hey, hey Ahora está contenta Ya me dice que la pegue contra la pared Hey, hey Se quita el pico Quiere encendida a mi Guau, guau Hey, hey, hey Que la pegue contra la pared Que la pegue contra la pared Ahora está contenta Ya me dice que la pegue contra la pared Hey, hey Se quita el pico Quiere encendida a mi Ve a chulirme Hey, hey Se quita el pico Quiere encendida a mi Verdad Y yo Let me do it Later Búscame los cuadernos Ya 3 bailarines a la tarima Que se atrevan ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video